recurrir a la diócesis de León. ¿No se tenía conocimiento si lo habían cambiado para acá? No, 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 no pueden cambiarlo sin mi consentimiento, ¿verdad? No pueden cambiarlo sin mi consentimiento. Y yo no tenía noticias de que él estuviera aquí, nunca se había presentado, no tenía permiso de residencia, ni de ejercicio del ministerio en esta diócesis, no tenía. ¿Tiene que solicitarle a usted, informarle? Sí, lo que llamamos las licencias ministeriales, ¿verdad? No, es que nosotros estamos organizados por diócesis y cada presbítero llamamos lo que se llama técnicamente incardinado, afiliado a una diócesis. No se puede ir por iniciativa personal de una a otra. Entonces, ¿no tenía por qué haber estado dando aquí, fungiendo como sacerdote en el colegio privado? No, no, no. Eso fue totalmente una acción. Pues, primero, que habría que ver cuál es la situación del padre. ¿Por qué no está en el león? Sí, porque se supone que ya estaba dando baja después del asunto de la paternidad, ¿no? No, 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 no conozco al padre. No tengo ideas de cuál es la situación del padre. ¿Y ante esto usted va a solicitar información para ver cuál es el estatus o por qué llegó o cuál es el proceso? Sí, ya notificaron al señor obispo. El señor obispo ha comenzado a intervenir directamente en los asuntos legales. Yo lo único que puedo hacer es poner en práctica las bienaventuranzas. Informarme cuáles son los horarios que se visitan. Irlo a visitar como cualquier hermano mío, ¿verdad? Pero no porque yo tenga ninguna responsabilidad ni vaya a responder, ni absolutamente nada. No, no tenía permiso de estar aquí, no tenía licencias de estar aquí. Yo, bueno, pues me dice, es que había un padre que estaba aquí. Ay, pues qué primera noticia que me dan. Pero este soto no es crítico para la iglesia que llegue un padre a ejercer sin él. No, no, no. Es decir que usted puede irse de un lugar a otro y no avisar, ¿verdad? Bueno, pues en ese momento está cometiendo una infracción. Si además comete un delito, pues lo aprenderán. ¿Al interior de la iglesia este es un delito, el que se haya venido sin avisar? No, no. El delito que lo están acusando. De lo que le tendrán que probar y de lo que lo tendrán que juzgar. Obispo, ¿y ante esta situación cómo queda ahora la iglesia? Digo, ha sido muy señalada. No, la iglesia no. La diosa es el león. No, la iglesia. Pero la iglesia somos todos. Eso, somos todos. Somos todos. Es que la iglesia, usted, no sé qué concepto tenga de iglesia, pero la que tenemos nosotros, el título griego es pueblo de Dios, desde el principio. Entonces, somos todos. Nosotros somos ajenos a todo esto. Claro, pues eso sucede y yo lamento mucho y trataré de hablar con la familia de la niña y ver la víctima, pero no porque yo tenga responsabilidad, porque son las cosas que suceden aquí. Pero si vemos la cantidad de abusos que hay en las escuelas y en las casas, no le cuento. Muchísimos. Pero este no es menor, ¿no? ¿O esta acusación no es menor? ¿Esta acusación no es menor? No, no, no. Por supuesto que no. Es muy grave. Pero ahora nosotros tenemos unas normas muy precisas, muy exactas por parte de la conferencia episcopal. Entonces, pues cada uno la tiene que observar, poner en práctica y ya. Esto no alerta al interior de la iglesia para que se revisen algunos casos como este, que ya había sucedido por el asunto de paternidad, pruebas psicológicas. Bueno, así no podemos hablar en general. Tendría que haber, en concreto, yo digo, si ustedes me presentan un caso en particular, pues lo examino, pero hablar así en general… En este caso, ¿cómo se debió de haber seguido, obispo? Bueno, él, en todo caso, pues venir aquí y decir, yo quiero residir aquí. Mire, todo ciudadano mexicano puede residir, yo creo, en cualquier parte del país. Una cosa es residir. Otra cosa es que él pueda ejercer el ministerio. Yo nunca le di permiso de ejercer el ministerio. No puede ejercer el ministerio. Y dependiendo de las restricciones que le hayan dado ya, pues podrá ejercer un trabajo o no. Porque también las diócesis y los obispos tenemos derecho, en algunos casos, a restringir algunos trabajos.